El objeto, lo acaba de comentar, es establecer una colaboración todavía más permanente entre ambas entidades, aprovechando fundamentalmente que, como casi todos los medios que aquí estáis conocéis, que estamos desarrollando un programa europeo, el ROC, la Red de Observatorios Territoriales, que conlleva la realización en una primera fase de siete centros integrales que van en el territorio que puede ser casi coincidente con lo que se denominan comarcas o mancomunidades integrales, otros siete que, al menos, como mínimo siete, se van a llevar a cabo en una segunda fase y creíamos que era una buena forma de que, en esa colaboración público-privada que consideramos necesario para el desarrollo socioeconómico de cada uno de nuestros territorios, el que la Cámara de Comercio, indudablemente, que tiene también ese objetivo, pudiera ser un factor que, unido a las acciones de la propia Administración provincial, pudieran todavía llegar a más y en mejores condiciones emprendedores. Por eso, a través de esa red de centros integrales, nos hemos comprometido en este convenio a una serie de líneas de colaboración que también antes se han mencionado. Una de ellas es fomentar y apoyar el emprendimiento en la provincia de Badajoz, otra es la formación y otra la internacionalización y la innovación. Esto se quiere llevar a cabo mediante un programa anual de actuaciones. En virtud de este convenio, pues, nos comprometemos ambas entidades a desarrollar un programa anual que, me imagino que con la interlocución que tienen los empresarios con la Cámara de Comercio, lo mismo que la interlocución que tienen las propias entidades del mundo local, todos los agentes que trabajan en las distintas instituciones por el desarrollo local, pues, tienen con la Administración provincial, pues, pondremos en común y tengo la seguridad que así vamos a ser mucho más efectivos. La vigencia de este convenio, actualmente, desde que lo firmemos, va a estar en vigor hasta el 31 de diciembre del 2013 y, posteriormente, podrá ser renovado por anualidades, por las distintas anualidades. Yo creo que esto debe de ser algo que se inicia, pero lo que es la colaboración y lo que es la coordinación debe ser una constante, una constante en la forma de llevar a cabo las diferentes acciones que tenemos en el territorio dedicadas a lo que es el emprendimiento.